La vida siempre vamos a pasar por dolores, por dificultades, por aflicciones. ¿Quién no ha sufrido una caída? Desde cuando somos pequeños, nos caemos cuando vamos corriendo, estamos jugando. Esa caída necesariamente va a causar un golpe y ese golpe puede ocasionar un dolor. Desde rasparnos los pies, alguna herida. Hasta el día de hoy, ¿Quién no ha sufrido una caída? Quizás hoy estás caído, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia. Quizás estás pasando algún dolor, alguna dificultad. ¿Y es normal? Sí. ¿Te vas a caer? Sí. Quizás ahora estás caído. Lo que no es normal es que de esa caída no te levantes. Caerse, según la definición, es perder la sujeción o el apoyo. Quizás perdiste el apoyo y la sujeción. Pero no te quedes caído. Levántate, ahí donde estés. Cuando caes, te darás cuenta de dónde estás. Vas a poder replantearte todo lo que ha pasado. Y lo mejor de todo es que podrás mirar hacia distintos objetivos y hacia dónde quieres llegar. Levántate. La definición de levantarse es ponerse de pie. Simplemente es alzarse hacia las adversidades. ¿Te quieres alzar hacia tu adversidad? Si estás pasando por alguna adversidad hoy, como te dije, en tu familia, en tu noviazgo, problemas económicos, muerte de algún familiar, levántate. No te quedes ahí donde estás. En el capítulo 5 de San Marcos, nos dice, desde el verso 35 al 43, nos narra la historia de un soldado que se acerca a Jesús, un hombre que se acerca a Jesús y le cuenta que su hija está muerta. Jesús le dice, ten fe y confía. Y le pide a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañen. Llegando al lugar le dice, está dormida. Y las personas en el lugar se ríen. Pero luego de verla, al entrar le dice, talita acumi. Lo que significa, levántate. Y la joven se levantó. Levántate, te digo, donde estés. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, dice Proverbios. Ahí donde estés, la dificultad que estés pasando, no dejes que la adversidad te gane. Porque tú eres más que la adversidad. Martin Luther King decía, Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Pero hagas lo que hagas, debes seguir avanzando. Hola, soy Rodrigo Soto. Espero que te haya gustado este video. Te invito a darle like y a suscribirte a mi canal de YouTube. Si te gusta, compártelo. Y coméntame qué te ha parecido. Nos vemos en un próximo video. Y espero que te guste. Chao. Chao.